¿Qué es el Centro de Enfermería? Nuestro proyecto consiste en abordaje multidisciplinar del paciente oncológico tratado desde un punto de vista genético, farmacológico y funcional y hemos tratado un paciente oncológico por su alta prevalencia de esta enfermedad en la población. En esta investigación tratamos el cáncer de colon debido a que es mayoritario en adultos y un cáncer de sistema nervioso central porque es el segundo mayoritario en niños y lactantes. Consta de dos fases. La primera tuvo lugar en la UMH donde realizamos las prácticas y la segunda en el Centro de Cruz Roja donde hubo una puesta en común y donde realizamos un trabajo colaborativo que posteriormente explicaré. ¿Cuáles son nuestros objetivos de llevar a cabo con este proyecto por parte del alumnado? Pues el primero el aprender nuevas técnicas gracias a colaborar con la UMH para luego posteriormente ellos puedan desarrollar en su vida profesional. Realizar este trabajo colaborativo entre los alumnos de un mismo ciclo ya que ellos tienen que realizar un póster científico. Para realizar el póster científico deben manejar aplicaciones informáticas y posteriormente defenderlo en público. La mejora docente es poder incorporar en años sucesivos estas prácticas aprendidas aquí y la colaboración tanto con profesores de la universidad como los profesores de distintos ciclos. ¿Cómo lo realizamos? Pues bien, la primera práctica, una de ellas tuvo lugar en el Departamento de Biología Celular. Allí fueron los técnicos en farmacia y los técnicos en enfermería, los de grado medio. Para allí la técnica consistió en visualizar al microscopio distintos tejidos del sistema nervioso central. También por parte de la profesora hubo una explicación clara y directa de tanto las células del sistema nervioso como sus funciones. Y luego posteriormente las visualizamos. Visualizamos también diferencias entre tejido sano y tejido enfermo del sistema nervioso central. Aquí vemos dos momentos de la práctica en la que podemos ver a la profesora Daniela Navarro y al técnico Manuel Giner. La siguiente práctica tuvo lugar en el Departamento de Biología Molecular. Allí fueron los técnicos de grado superior de laboratorio y allí trabajaron con la técnica de la PCR. Y para poner en relieve la importancia de tanto el diagnóstico de esta técnica para el diagnóstico del cáncer como para la elección del tratamiento farmacológico. Aquí tenemos dos momentos también en los que se puede ver a los profesores que nos dieron la práctica, Asia Fernández y Miguel Saceda. Posteriormente, una vez realizadas las prácticas en la universidad, trabajamos en Cruz Roja, en el aula. ¿Cómo? Pues tuvieron que poner en común lo que habían visto en prácticas. Posteriormente realizaron un trabajo colaborativo, tenía que ser un póster científico. Lo tuvieron que exponer en clase, aquí vemos a una alumna en el momento de la exposición oral en clase y nosotros seleccionamos un póster por aula. Estos son los pósters seleccionados. Este es el de laboratorio, este uno de farmacia, otra clase del aula de farmacia y uno de enfermería. Aprovechamos para exponerlos un día que utilizamos en Cruz Roja de jornada sanitaria. Este día lo que hacemos es que invitamos a distintos profesionales de distintas materias a darnos charlas y que sean transversales a todos los ciclos formativos que impartimos en Cruz Roja. Y bueno, pues aprovechamos el hall de Cruz Roja para exponer los pósters y aquí se ven distintas imágenes de los alumnos y algunos profesores con sus pósters. ¿Qué mejoras hemos obtenido con este proyecto? Bueno, pues de excelencia en la innovación podemos destacar que hemos acercado el alumno a la universidad porque ya que nosotros tenemos grado medio, de grado medio pueden pasar directamente a grado superior y de grado superior pueden pasar directamente a la universidad. Por tanto, hay una transferencia directa. La transferencia en cuanto a contenidos es una transferencia positiva porque los contenidos adquiridos en el aula se aplican directamente en este proyecto. De interdisciplinariedad, ya que para un aprendizaje integral hemos trabajado distintas disciplinas. Dependiendo del grado, el grado medio, hemos trabajado biología, histología, anatomía, fisiología y para grado superior biología, farmacología y genética. Rigor en la investigación científica porque tuvieron que aprender a realizar un póster científico. Hicimos una, para concluir, para ver el grado de satisfacción de los alumnos, hicimos esta encuesta en la que podemos destacar que la valoración es muy positiva. Destaco que la práctica han aprendido cosas valiosas y que contribuye a mejorar la compresión en la materia. Y algo, para destacar, algo que nos tenían que escribir, algo que les ha gustado, todos por unanimidad el profesorado, porque en su trato y en su explicación, la práctica en sí misma les encantó. Las instalaciones de la UMH, poder estar aquí, trabajar aquí. El microscopio, porque enfermería no tiene la posibilidad de trabajar en microscopio en sus prácticas. Además, algo que no les haya gustado, pues que por detrás tuvimos que hacer grupos muy grandes porque nos teníamos que ajustar al presupuesto y que hubiesen hecho más prácticas. Algo que decía el profesor, incorporar prácticas en clase, que eso ya es una realidad, porque gracias a la subvención pudimos comprar distintas muestras de tejidos del sistema nervioso central y que podemos hacer grupos más reducidos. Y finalmente, nada, agradecimientos.